Poeta, narrador, periodista y escritor, Pompeyo del Valle pertenece a la promoción de escritores, conocida como Generación del 50. La más clara cualidad de Pompeyo del Valle reside precisamente en su sencillez, en la diafanidad de su lenguaje, con esa sensación de creerse y ser, en todo momento, poeta. Desde su primer libro, La Ruta Fulgurante, de fuerte acento revolucionario, la vitalidad y el optimismo en cualquiera de los temas tratados son características de su poesía. El Teatro Francisco Salvador de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras fue escenario de la presentación de tres obras narrativas, Retrato de un niño ausente, Los hombres verdes de hula y Un escama de oro, y otra de plata. Al evento asistieron autoridades de la Alma Mater, representantes de cultura de la UNA, catedráticos y estudiantes. La importancia de Pompeyo del Valle pertenece es trascendental, sobre todo en la etapa durísima que vive Honduras hoy día, debido a que la obra de Pompeyo traza en profundos rasgos los valores perdidos. Los valores perdidos de la nacionalidad hondureña, valores del civismo, del patriotismo, valores de la humanidad. De manera que es importante rescatar la lectura, del hábito de la lectura por las cosas buenas que el país tiene. Los escritores aspiran siempre a mantener no solo una unidad temática en cada una de sus obras, sino en toda su obra. Y Pompeyo lo ha logrado. De manera que decir cuál es la más trascendente, la más importante, la más conspicua, sería para mí difícil. Yo digo que cada lectura de Pompeyo es obligatoria en el sentido de que nos sirva para recuperar la nacionalidad, para volver por los fueros de la patria nuestra, Honduras, que tiene tanto que decir y una de cuyas voces más provenientes destacadas es justamente Pompeyo del Valle. Pompeyo del Valle nació el 26 de octubre de 1929 en Tegucigalpa. Es además ensayista. En narrativa explora lo mítico y lo popular, la preocupación social y política y la beta intimista constituyen las vertientes de su poesía. Agosto pasa, el viento pasa. Pasan las sirenas de los bomberos sobresaltando a los bobalicones vecinos. Pasan las ambulancias de la Cruz Roja con las letras al revés, veloces como las malas noticias. Pasa un bastón adelantándose a un cojo. Pasa un silbido detrás de un muchacho. Pasa un lunes persiguiendo a un jueves. Pasa una mujer adúltera gritando con los pechos cortados. Pasa una pajarita de papel grasnando como un cuervo. Pasa un músico disfrazado de tonto de bala de capirote. Pasa la muerte diciendo, van los helados mientras empuja un carrito. Pasa agosto. Pasa agosto. Se hace tarde, solo el amor no pasa. Pompeyo del Valle. Gracias. Se le considera como una de las voces fundacionales de la poesía hondureña contemporánea. Ha sido galardonado con varios premios nacionales e internacionales. Merciber Ríos, UTV.